Por cantar mal el himno nacional, Canelo Álvarez ya no quiso a Ángel Aguilar y la cambió por esta famosa. Tanta es la fama y popularidad de Ángel Aguilar que varios cantantes la han invitado a hacer colaboraciones y hay algunos más atrevidos como Saúl Canelo Álvarez que decidió darle la oportunidad a la nieta de Flor Silvestre para que interpretara el himno nacional mexicano en su pelea del 2021. Pero a la cantante se le hizo fácil entonarlo como le dio la gana y ahora ruega para que la inviten otra vez. Tal y como si se tratara de una maldición, parece que a los famosos les cuesta tanto trabajo aprenderse la letra del himno nacional mexicano que ya mejor prefieren rechazar la invitación para cantarlo en eventos públicos. La lista de intérpretes que han cometido algún error al interpretar la letra es muy extensa y vergonzosa. Si un cantante se equivoca al interpretar el himno nacional puede ser acreedor a una multa por parte de la Secretaría de Gobernación así que tal vez este sea el motivo por el cual más de uno se ha puesto nervioso en plena actuación como es el caso de Vicente Fernández, Ana Bárbara, Jorge El Coque Muñiz y recientemente Ángel Aguilar. En el 2021 la intérprete de Ahí Donde Me Ven fue invitada por el famoso boxeador El Canelo para interpretar el himno antes de su tradicional pelea en Las Vegas con motivo del Día de la Independencia en México. Pero después de ver el fracaso y la bochornosa presentación de Ángel Aguilar decidió nunca más volverla a invitar pues solo hizo el ridículo. A la cantante de 18 años le pareció muy creativo cambiar el ritmo del himno para hacerlo más romántico según dijo pero esta situación únicamente causó molestia a los televidentes y usuarios de redes sociales quienes exigieron que se le castigara por la falta de respeto a los símbolos patrios. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación pasó por alto el atrevimiento y declaró que no podían hacer nada al respecto justificándose en que más que un cambio en la melodía parecía que Ángela estaba teniendo serios problemas para afinar y que debido a su poca experiencia apenas y se acordaba de la letra. Este año Saúl El Canelo no quiere pasar por la misma vergüenza así que decidió invitar a la joven cantante de regional mexicano Carolina Ross quien a pesar de no tener un papá famoso ya se encuentra ensayando pues dice que no quiere que su debut en Las Vegas se convierta en una penosa situación como la de Ángela. Carolina Ross es originaria de Culiacán, Sinaloa y se dio a conocer gracias a su participación en el reality show La Voz México 2013. A pesar de su poca conocida carrera ya es una de las cantantes favoritas en Estados Unidos y según se ve está dispuesta a darle competencia a cualquier persona que se interponga en su camino. Pero la pequeña Ángela no se quedó tan contenta con la negativa de Canelo para invitarla a participar este año así que como venganza ya declaró que estará presente en el evento del boxeador e irá acompañada de Pepe Aguilar con el único objetivo de demostrarle que su progenitor es capaz de todo con tal de defenderla. Es bien sabido que la nieta de Antonio Aguilar cada día se vuelve más presumida quizá por esa razón pensó que era casi segura su actuación en Las Vegas. Puede ser que la insistencia de Ángela Aguilar por interpretar el himno nacional se deba a que pasó todo el año estudiándolo y afinando para que ya no volviera a pasar lo mismo pero ya no podrá hacer ya que Canelo prefirió a alguien más comprometida y profesional. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.